Bienvenidos a este capítulo de Historia Chucheikagway Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el primero que dedicamos al tema 18, la transición democrática en el cual vamos a hablar de estos primeros momentos incluyendo el gobierno de Arias Navarro Entendemos por transición española al periodo que va desde el fin de la dictadura hasta la llegada de la democracia Por tanto, ocupa desde la muerte del general Franco en 1975 hasta la llegada de Felipe González en 1982 En ese periodo de tiempo se sucedieron tres jefes de gobierno siempre al amparo de la jefatura de Estado de don Juan Carlos I El dictador fallece el 20 de noviembre de 1975 y como se había acordado previamente su sucesor será el príncipe don Juan Carlos, que es proclamado ante las cortes apenas dos días después del fallecimiento del dictador A pesar de las diferencias con él, el rey mantiene en la jefatura de gobierno a Arias Navarro que había sido elegido por Franco tras la muerte de Carrero Blanco pero coloca a su lado a uno de sus maestros y principales baluartes en su formación como monarca Torcuato Fernández Miranda, al que coloca al frente de las cortes y del consejo del reino También obliga a Arias Navarro a contar con franquistas reformistas en su gobierno De esta forma, el rey sienta las bases de la transición democrática sin provocar el rechazo de los franquistas más conservadores Marzo de 1976 es un mes clave para la transición El día 3, en Vitoria, las fuerzas de seguridad enviadas por Arias Navarro reprimen una huelga de obreros provocando 5 muertos y más de 150 heridos en un suceso más propio del periodo franquista que de una transición y que ha quedado reflejado para siempre en este mural en un edificio de la capital vitorial A finales de ese mismo mes, los principales grupos de oposición al régimen PCE, Partido Comunista de España, PSOE y el Movimiento Obrero se reúnen en la llamada Plata Junta para organizarse y enfrentarse a los posibles restos del franquismo que queden en España Se hace necesaria una ley para la reforma política La aprobación de esta ley era necesaria para legalizar los partidos políticos en España Sin embargo, Arias Navarro pondrá todas las trabas posibles negándose a cambiar el código penal De esta forma, el rey Juan Carlos le pide su dimisión la cual llega en julio de 1976 El rey Juan Carlos nombra a Adolfo Suárez nuevo jefe de gobierno iniciándose así la siguiente etapa de la transición Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Shake Away No dejéis de seguirnos ¡Hasta pronto!